La ofrenda en casa Primera ofrenda en septiembre ya Los alimentos hay que ofrendar Pues esa gente que ya no está En esta fecha regresará Este es un año pa' recordar Por contingencia no se baila La convivencia será en casa La tradición se engrandecerá Poner el arco y ofrendar Venga mi gente vas a patear Esta pandemia no va a ganar En nuestra casa hay que disfrutar Y cuando sea primero y dos No se le olvide bailar un son Pues su familia será mejor Sin que se pierda la tradición Y para terminar este son Quiero elevar una oración Pido a mi Dios termine este mal En la tarima poder bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!